Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión de El día jueves 23 de julio del reporte federal, hoy en el día del payador y en el día de la conservación de la ballena y los delfines, estamos junto a Juan Manuel Robledo después de una noche espectacular, anoche en el Seibo en Flor, buen día, ¿cómo anda? Buen día, Marce, sí, 10 de la mañana a 11 minutos, los fuelles correntinos nos regalaron una noche hermosa en el Seibo en Flor, hemos disfrutado un montón de conocerlos, de la nominación por los premios Gardelli, un montón de cosas más, que van a poder encontrar en www.radiofederal.com.ar y las distintas redes sociales para volver a ver la noticia. 13 grados la temperatura en este momento, máxima 14, lluvias se esperan para hoy, hay condiciones meteorológicas muy malas en la Patagonia, caso Bariloche, 14 grados bajo cero. Y ya comenzamos con la lectura de los principales portadas de los matutinos, en este caso el diario regional de Pilar con su versión digital, eludió un control y casi atropella a una policía, dice la noticia. Una de las notas principales con Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, oficializa la creación de subsidio para quienes se aíslen en centros extra hospitalarios, es de 500 pesos diarios y está destinado a los pacientes leves. Si alguien contrae el coronavirus contagia, y es fundamental y crucial que aquel que es positivo se aísle, dijo Axel Kicillof. Otra noticia del diario regional de Pilar de Erqui le dijo que no a la creación de un equipo único local. Y otra noticia en el ámbito de la educación, funcionaría en el Pellegrini, el nuevo paso para la llegada de la Universidad de Pilar. Este martes el municipio mantuvo una reunión con la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, con EAU. Empezamos a trabajar en el proyecto institucional y la planificación estratégica, explicó el intendente Federico Achaval. Estas son las noticias en la parte digital del diario regional de Pilar, Marce. Muy bien, pasamos al diario crónica, que en una foto central muestra a alguien mirando por debajo de una persiana. No camina, Florida semidesierta. Los comerciantes de la emblemática peatonal se quejaron ante crónica por las pocas ventas, producto de una mínima circulación de gente, por supuesto. En uno de los márgenes, nos cuenta crónica, el hijo de Canigia es un pájaro loco, rompió la cuarentena. Bielsa, en la parte inferior, dice Bielsa, ídolo total en Leeds, tuvo un festejo recopado. Su equipo goleó 4-0 al Charlton en el último partido del torneo. Y en la parte inferior, dice, se complica, el jubilado y el ladrón lo despidieron como a un héroe. El cortejo del barra brava asesinado pasó por el estadio de Quilmes. La autopsia arrojó que recibió dos disparos, uno en el tórax, otro en la región abdominal. Jorge Adolfo Ríos, el jubilado que se defendió, ¿no? Preso en su casa y con custodia policial. La Biblia y el calefón, como diría un poeta. Pasamos a Diario Clarín. Sí, señor, desde 23 de julio, en San Isidro volverá la peluquería. Se reabrieron en este distrito con protocolo el 27 en el resto de Gran Buenos Aires y el 29 en la ciudad. Mantienen la vuelta de la Copa Libertadores en pleno pico de la pandemia. La Conmebol fijó los protocolos. Nota central, tema del día, la interna del peronismo complica más. Un área sensible, desplante de Berni a los intendentes K y cruce con Frédéric por la inseguridad. La nota del editor Héctor Gambini. ¿Por qué Berni hace lo que hace? Y la foto que se ve y refleja precisamente esta caravana, el ritual para los barras en el homenaje pasando por la cancha de Quilmes, como bien leía Marce en el periódico anterior, después de que un vecino, en este caso un adulto mayor, se defendiera de un robo, algo que parece habitual aquí en nuestro país. El ritual, la caravana con los barras pasó como homenaje por la cancha de Quilmes. Datos oficiales, aunque mejoró algo respecto de abril y mayo, la economía igual cayó un 20%. Los argentinos que viajan al Uruguay deben hacerse un test de coronavirus, otra noticia, y lo último, en el extremo inferior, hubo 5.782 casos y otro récord en la provincia. La curva sigue subiendo, dice el gran diario argentino Clarín, desde el 23 de julio del 2020. Bueno, página 12. El ojo de Mauricio Macri por una cerradura. Es la foto. Espiar a cualquier coste, en la causa que investiga el espionaje ilegal sobre Cristina Kirchner y el Instituto Patria, el ex jefe de contrainteligencia de la AFI, Macrista, Martín Coste, declaró ante la justicia que las órdenes provenían de la cúpula de la ex-side o directamente del expresidente de la nación. Qué declaración, ¿eh? Rapidito pasamos por el cronista comercial, lo que decía Juan Manuel recién, como titular, efecto cuarentena. El derrumbe de la economía continuó en mayo y marcó una caída del 20,6%. Por último, diario Olé, periódico Deportivo Olé, habla de Mauricio Islas, el jugador chileno, dice, Riquelme le quema la cabeza todos los días al chileno para que hacerte la propuesta de que se acerque al Club Boca Junior. Vení, vení, matea conmigo, decía el titular. Bueno, ahí están los dos mateando, Riquelme y Mauricio Islas. Estos fueron los titulares. Muy bien, 10 y 17, 11, 22, 65, 30, 30, 11, 22, 65, 30, 30, las vías de comunicación. Hemos pasado por la lectura de las portadas de los principales matutinos. Vamos a compartir la imagen tierna del día. Lindo día, nublado, para hacer skate o patineta, como decíamos cuando éramos chicos. Y este pajarito refleja el deseo interno de los que tenemos niño en nuestro interior. Así lo compartimos en este reporte federal de este 23 de julio. 13 grados la temperatura máxima para hoy, 14. Se esperan lluvias, ya mañana mejora el clima en cuanto a que vamos a poder visualizar un cielo azul con el sol a pleno, pero con temperaturas cercanas a los 0 grados. Bueno, 23 de julio, día del payador, porque en esta fecha de 1884 se realizó en Montevideo la famosa payada entre Juan Nava y Gavino de Ezeiza. Y el 23 de julio del 86, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar ese día como Día Mundial contra la caza de las ballenas. El propósito de la fecha es frenar la caza indiscriminada de los animales en peligro de extinción. Quiero saludar, ¿sabe quién? A Oscar Mascareño, que está cumpliendo años el día de hoy. Así que vaya mi abrazo al querido colega. Un abrazo grande. Bueno, tenemos para irnos... ¡Nos vamos, nos vamos! Sí, Día del Payador, una payada, aunque sea muy cortita, por Nicolás Membriani y Luis Genaro. Con esto nos despedimos esta mañana. Abrazo, hasta mañana. Mañana viernes. Hasta mañana. Llevo muy poca experiencia Guardadas en las maletas Pero aquí está el poeta Que canta la adolescencia Improvisar una ciencia Por eso quiero cantar La voz yo voy a elevar Fiesta gaucha sos bandera Que hoy me abre la tranquera Por eso quisiera entrar Hoy te encuentro, Nicolás Y se me hace interesante Marcar un punto adelante Pero mirar hacia atrás Traigo un mensaje de paz Quiero dejarle a la gente Ya que me encuentro presente Y el tiempo nunca afloja Para que se abrace rojas Al pago de San Vicente El payador nunca afloja Es el cantor de la gente Tu pago de San Vicente Se quiere abrazar con rojas Una copla se despoja Y la emoción se expande Sobre esta patria grande Para mí es un halago Que esos dos gauchos pagos Hoy canten por José Hernández Yo pinto de azul y blanco Y en algo estamos de acuerdo Que sigue vivo El recuerdo del querido Miguel Franco Y cada verso que arranco Y el tema que desarrollo En la guitarra me apoyo Porque en la historia lo veo Presente en este museo También en un rancho criollo El vasco Jiménez dice Un verso pa' que me siga Y vaya la mano amiga Que a este pueblo la bendice Aquí están las raíces Que cantan con gran amor Y el canto hecho de amor Quedará para esta gente Con un verso de repente Aquí canta el payador Gracias a Daniel San Luis Un saludo pa' esta audiencia Canto aquí la adolescencia De todo el gaucho país De la copa a la raíz El tiempo le brinda amparo Y ha de alumbrar como un faro La guitarra y su compás Hoy cantaba Nicolás Lo acompañó Luis Genaro